Muy buenas isekaiters. Como podrán darse cuenta no es el fig de Deku en Zero no Tsukaima. Esta vez quise hacerlo de mí. Y sí. Puede que sea un tanto repetitivo y hasta tedioso tener que ver otro fig de Zero no Tsukaima. Pero en serio tengo muchas ganas de hacerlo. Esto más bien lo hago para poder evadir la realidad por unos momentos. Ya que cuando estoy escribiendo el fig de Deku en Zero no Tsukaima, todo empieza a recrearse en mi mente y más aún cuando lo estoy editando. Y me dije a mí mismo. Si me siento así de bien al momento de escribir, ¿por qué no hago un fig de mí en este mundo? Se puede decir que cuando estoy escribiendo el fig, me transporto a otro mundo. Así que aquí lo tienen. Puede que no les guste y tampoco se ven obligados a ver este fig. Si gustan pueden solo ver el fig de Deku. Pero bueno, no los entretengo más y pasemos al primer capítulo de qué hubiera pasado si yo caía en Zero no Tsukaima. ¡Suscríbete! 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 Waiting on a black wave Living under bad days Shaking in my own cage What do I believe? Stumbling down the street I swear to God you don't wanna test me Don't test me Black waves blocking out the sun Baby when you go down Ain't no coming up Thought that you were safe But nobody ever was Choking on a diamond Poison in your lungs Es viernes 15 de mayo y son las 10 de la noche Me encuentro en mi nueva habitación Recostado en mi cama y mirando hacia el techo Digo nueva porque recién nos acabamos de mudar Así comienzo a narrar en mi mente un poco sobre mi Me llamo Luis Ángel Tengo 19 años y vivo en la ciudad de México Físicamente tengo el pelo negro Y este no suele acomodarse cuando me trato de peinar Tengo la piel entre blanca y morena Mis ojos son de color café y soy de complexión delgada No soy guapo, pero tampoco soy feo Igual nunca le gusté a las chicas Creo Pero lo que caracteriza o me hace especial entre comillas Es mi altura ya que mido 1.91 centímetros Como podrán darse cuenta soy muy alto Emocionalmente soy un chico tranquilo No me gusta pelear porque siento que es innecesario Pero si la situación lo requiere No dudaré en entrarle a los trancasos En cuanto a gustos, me gustan los cómics y animes Técnicamente soy un hico friki ¿Y por qué no? Un hikikomori Desde que acabé la prepa no he salido de mi casa para nada Salvo para salir a visitar a X familiar Ya saben, cosas que no se pueden evadir Pero desde que está esta pandemia Todo se ha vuelto más estresante para mí Y no No lo digo porque quiera salir Al contrario Me encanta estar encerrado No hacía nada afuera No he pasado el examen de la universidad desde el año pasado Tan solo me he quedado en casa jugando videojuegos en las mañanas y en las tardes Y en las noches me pongo a ver algunos animes en emisión y los que tengo perdidos Hace unos meses comencé a escribir fanfics para mi canal en Youtube En otras palabras, mi hobby favorito después de jugar videojuegos A veces hago como que hacía que estudiaba en mi cuarto Sacaba mi guía, unos ejercicios y me ponía a resolverlos Pero esto solo lo hacía 3 horas diarias Además de que no entendía mucho lo que hacía Por lo que podía decirse que era en vano Y como se podrán dar cuenta, no he hecho nada productivo en mi vida Como me dice mi papá Solo me he vuelto uno más de los del montón Una carga y un estorbo para la familia Así después de unos momentos salgo de mi ligero trance Ya que escucho una voz que viene afuera de mi habitación ¿Qué haces ángel? Me pregunta mi papá el cual era el que me estaba llamando Pues, nada Como de costumbre Diría mi papá interrumpiendo mi oración Para así dirigirse al cuarto de mis hermanos menores Gemelos por cierto ¿Cómo están mis gemelitos? Le preguntaría mi papá a mis hermanos con un tono orgulloso Papá Tenemos 15 años Ya no nos llames en diminutivo Respondería mi hermano Ya lo sé Solo me gusta recordarles quienes son mis hijos preferidos Diría mi papá riendo Además, a pesar de tener 15 años han logrado hacerme sentir mucho más orgulloso que cierta persona Diría mi papá en tono de juego Pero no se notaba que mintiera Obviamente escuché todo desde mi habitación Además de que lo hizo con esa intención Pero eso se me había hecho costumbre Escuchar a mi papá decirme que sería uno de los del montón Que no logró nada bueno en esta vida Y si tiene razón Por eso no me hace sentir mal Bueno, supongo que escribiré el siguiente capítulo de Deku en 0 no Tsukaima Diría mientras me paraba de mi cama Y caminaba a mi escritorio para prender mi laptop En eso una voz me llama desde la sala Oye hijo, ¿podrías ir a la tienda a traerme algo? Me preguntaría mi mamá la cual era la que me había llamado Si mamá Solo déjame me cambio de ropa Le respondería para proceder a cambiarme Sería un mandado rápido Por lo que solo me pondría unos tenis para correr Marca Nike Un pants de color azul marino Una playera blanca Y por arriba una sudadera cerrada de color negro Ahora si mamá ¿Qué voy a traer? Le preguntaría a mi mamá para así acercarme a la sala Es que quiero hacerme un café, pero no hay pan ¿Puedes ir a comprar un poco? Me preguntaría mi mamá Sip No hay problema Le diría para tomar el dinero y salir de la casa Para así comenzar a bajar las escaleras Ah Casi lo olvido Iba a poner a cargar mi teléfono Me diría a mí mismo para así regresar a la entrada de la casa Pero en cuanto iba a abrir escuché a través de la puerta una conversación entre mis papás Ya le mandé mensaje a un primo que vive en la ciudad Y me dijo que si le podía mandar a Luis Ángel ¿Le diría mi papá a mi mamá siempre si lo vas a mandar allá? Preguntaría mi mamá Pues sí No ha hecho nada desde el año pasado Diz que estudia pero no creo que pase el examen de la universidad Respondería mi papá Además, que le sirva de lección ya que le dije que yo no lo iba a seguir manteniendo Mejor que se vaya a ayudarle a mi primo en su trabajo Y ya que con lo que él gane que se rente un cuarto Para que vea como es realmente la vida Diría mi papá Jejeje Ya es una boca menos que alimentar Diría mi mamá para así ambos reír Yo simplemente me había quedado parado y un tanto triste al escuchar esto Tampoco es que yo haya amado a mi familia No los odiaban en nada Pero simplemente los quería Como una relación con cualquier amigo de escuela Aunque igualmente me habían dolido esas palabras De mi papá es normal Pero, de mi mamá Supongo que solo usaba una máscara conmigo Después de unos segundos decidí dejar mi teléfono en las escaleras Y me dispuse a caminar por la ciudad A esa hora pasan algunos carros Se ven los edificios y desde el lugar correcto se ve muy bien Así me la pasé caminando por un buen rato por toda la ciudad Para posteriormente llegar a ese lugar Ya estando ahí solo me puse a contemplar lo bella que se veía la carretera con los carros pasando y los edificios de fondo Con música esto estaría mejor Me diría a mí mismo un tanto molesto Vamos Luis Ángel Tú no eres así No te enojas por cosas tan sencillas Recuerda que tienes demasiada paciencia y siempre perdonas a todos los que te hagan algo Además, son tu familia, no te puedes enojar con ellos El trabajo tal vez no sea tan malo, solo es una etapa de tu vida Ya verás que saldrás adelante Me diría a mí mismo dándome palabras de ánimo Bien, supongo que es tiempo de regresar Diría yo Pero cuando quería cruzar el puente que daba a la calle Me di cuenta de que cinco chavos me estaban siguiendo Demonios No me creo que me esté pasando esto ¿Un asalto? Nunca me habían asaltado antes ¿Qué debo hacer? Me preguntaría en mi cabeza mientras me ponía muy nervioso Así comenzaría a acelerar mi paso Obviamente estos tipos no me dejarían escapar Por lo que igualmente empezarían a caminar más rápido Estaríamos siguiendo caminando a paso acelerado por unas cuantas cuadras Si no me escabulló de ellos no me dejarán en paz Pensaría yo mismo Es verdad Por esta calle había un atajo a la casa de mis tíos Tomaré ese atajo y ahí los perderé Me diría a mí mismo para así comenzar a correr Por consecuencia los que me estaban siguiendo igualmente estarían corriendo Es aquí Exclamaría ¿Eh? ¿Desde cuándo es un callejón? Me gritaría a mí mismo Ja 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 Pero si que eres estúpido Me diría uno de los pandilleros Tan fácil que era entregarnos todo lo que tenías Pero lo quisiste hacer del modo difícil y te echaste a correr Diría otro Y por hacernos correr por un buen rato Sufrirás las consecuencias Diría uno de ellos para así sacar una navaja y comenzar a acercarse a mí ¿Sabes? No tenemos que hacer esto si no quieres Le respondería yo a uno de ellos Pero claro que quiero Me respondería con una cara un tanto sádica Maldición Supongo que hasta aquí llegué Diría para así caminar hacia atrás de forma lenta Y lo peor de todo es que moriré virgen Pensaría mientras ponía una cara de decepción y algunas lágrimas Pero en lo que iba caminando hacia atrás sentiría algo detrás de mí Como si de una puerta se tratara No voltearía atrás ya que ellos sabrían que intentaría meterme ahí Así que solo le aventaría una roca que estaba tirada por ahí para así darme la vuelta de inmediato y decir Ja 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 Son unos pende No se habría completado aquella frase ya que como si de magia se tratara Habría desaparecido Banda ¿Vieron eso? Le preguntaría uno de los pandilleros al resto Simón Dirían todos con un tono asustado para así irse corriendo de ahí Jos Diría yo con un tono de burla Pero de repente todo se pondría de un color negro Ah caray ¿A poco se fue la luz? Me preguntaría Pero si ni siquiera se ven esos vatos Así caminaría un rato hasta que vería una luz al final del camino Supongo que debo de ir allá Diría mientras comenzaba a correr a aquella luz Mientras tanto de aquel lado se encontrarían varios chicos Que parecían ser estudiantes en un lugar Con césped y un edificio a sus espadas Estos estarían levantándose del césped y disipando el humo que se había generado por una explosión Te dijimos que no lo intentaras Lo ruís la inútil Diría una chica pelirroja de buen cuerpo y con un tono de piel morena Monmoren si te encuentras bien Le preguntaría un chico rubio a una chica igualmente rubia con el pelo rizado Así esta le señalaría al chico Que de aquella explosión se vería una silueta de una persona tirada en el piso ¿Es un humano? Le preguntaría la chica conocida como Monmoren si Si Y por lo que veo es un plebeyo Le respondería el chico Este es mi sagrado, hermoso y poderoso familiar Preguntaría una chica de baja estatura con el pelo color rosa al igual que sus ojos Prácticamente era belleza pero en un cuerpo pequeño Guay, pero que buen trancaso me metí Diría mientras me sobaba la espalda y veía a los alrededores Vaya Este es un bonito jardín Diría mientras apreciaba el paisaje Mucho pasto, un edificio algo viejo De hecho es un toque rústico Me corregiría a mí mismo Y una bonita fuente Un momento, esa fuente se me hace familiar Diría con un tono preocupado Mucho pasto, un edificio viejo y la fuente ¿Acaso esto es? Me preguntaría con un tono algo asustado ¿Oye, quién eres tú? Me preguntaría la chica pelirrosa ¿Estoy en triste in? Gritaría en mi mente mientras ponía una cara algo asustada ¿Acaso no entiendes lo que digo? Me preguntaría la chica pelirrosa Pero si hace unos instantes estaba escapando de esos tipos cuando ingresé en esa puerta Diría a un preocupado Ah, ya sé Debo de estar soñando Exclamaría con alegría Aunque no recuerdo haberme quedado dormido o algo así Y tampoco me golpeé con nada como para que me desmayara Diría con duda Pero qué gran hechizo de invocación lo ruís la inútil Diría la chica pelirroja con un tono de burla Profesor Colbert Permítame hacer la invocación de nuevo Este familiar ni siquiera me entiende Además nunca había escuchado de un plebeyo que fuera un familiar Diría la chica pelirrosa En reacción a esto los estudiantes se burlarían por lo dicho No puedo permitirte hacer de nuevo la invocación Le diría el profesor a la chica pelirrosa ahora conocida como lo ruís ¿Por qué no? Le preguntaría lo ruís al profesor Colbert Es una ceremonia sagrada que determina el destino de un mago El hecho de rehacerla constituye una profanación a la ceremonia misma Así que no importa si estás de acuerdo o no Se ha decidido que este sea tu familiar independientemente de que este sea un plebeyo Le respondería el profesor Colbert Pero Diría lo ruís desanimada y con cara de disgusto Termina el contrato ahora O en serio serás expulsada de la academia Le diría el profesor Colbert a lo ruís con autoridad en sus palabras Está bien profesor, lo acepto Diría lo ruís mientras ponía una expresión desanimada Mientras tanto yo estaba sentado en el pasto mientras apreciaba el entorno Wow En serio es Zero no Tsukaina Diría a un anonadado Nunca he soñado este tipo de cosas Lo último que soñé fue que mi primo me pegaba con una pala de metal Diría con una gota en la cabeza estilo anime Es verdad, supongo que si esta es la invocación de lo ruís lo próximo a pasar sería Pensaría mientras veía que lo ruís comenzaba a acercarse El beso Diría mientras pasaba saliva Ok Luis Ángel Aunque sea un sueño este es tu primer beso No lo arruines, no te pongas nervioso, contrólate Diría con un tono nervioso mientras me ponía rojo Así Luis comenzaría a acercarse a mis labios para posteriormente darme un beso Yo solo disfrutaba cada momento que pasaba ya que este era mi primer beso Y si Primer beso a los 19 años XD Finalizado esto Luis se alejaría de mi y se pararía Bueno, supongo que ahora vienen las runas Pero no creo que duelan ya que en los sueños Gritaría ya que realmente me estaba ardiendo el cuerpo entero mientras humeaba Tranquilo Solo se están grabando tus runas de familiar Me diría Luis Así mi mano izquierda comenzaría a brillar Y de ésta saldría unas runas de las cuales no entendía su significado Muy bien El contrato ha sido sellado Diría el profesor Colbert Al decir esto el profesor Colbert me miraría sorprendido por las runas que me habrían salido Eso si dolió Decía mientras me rascaba mi mano izquierda Puede que sea un sueño pero duele como si No alcanzaría a completar mi frase ya que Me habría desmayado por el dolor Así pasaría un buen rato y me encontraría en un cuarto a oscuras Acostado en un montoncito de paja que estaba en el piso Así abriría mis ojos lentamente para posteriormente rascarme mi cabeza Bien, fue bueno mientras duró Diría mientras comenzaba a estirarme ¿Qué hora será? Diría mientras buscaba mi teléfono en mi bolsa Es verdad Antes de salir lo dejé en las escaleras Diría mientras ponía mis manos sobre el piso para poder levantarme Pero sentiría la paja ¿Esto es paja? Diría algo extrañado Al fin despertaste Diría una voz proveniente de la habitación Yo no habría entendido lo dicho Por lo que voltearía para ver quién había sido Así vería que Luis era la que había hablado No puede ser Diría con una cara preocupada Estuve pensándolo tanto que me dolió el estómago Pero decidí conservarte como mi familiar Diría Luis ¿Acaso estoy soñando de nuevo? Pero ya sería demasiado raro Nunca he soñado dos veces lo mismo en una misma noche Me preguntaría en mi cabeza Espera ¿Y si intento algo como sentir dolor? Previamente me dolió pero no desperté Diría con voz baja ¿En serio no me entiendes para nada? Ni siquiera órdenes te puedo dar Diría Luis con cara de decepción ¡Auch! Diría con algo de dolor Eso sí me dolió ¿Acaso debe de ser más dolor? Diría mientras me salía una lágrima del dolor Trataré de comunicarme con ella Diría mientras me levantaba del suelo Así comenzaría a hacerle señas Y decir unas cuantas palabras en voz alta Para ver si lograba darme a entender Obviamente no lograría nada Y ella solo lo escucharía como gritos y quejidos ¡Eres muy ruidoso! Exclamaría Luis mientras se tapaba los oídos Es verdad Hay un hechizo silencioso que aprendí el año pasado ¿Eh? ¿Cómo era? Diría Luis mientras trataba de recordar el hechizo Escucha mis órdenes y guarda silencio Diría Luis mientras estiraba su varita hacia mí Y me lanzaba un hechizo del cual saldría una explosión Al recibir la explosión me impulsaría al piso y terminaría tirado Si no bastó con esa cantidad de dolor que tengo que hacer para despertar Diría entrecortado Tal vez deba de intentar hablarle con Mímica Diría para así levantarme Ya puedo entender Te entiendo Me diría Luis ¿Eh? Ah, es verdad, quería lanzarme su hechizo para callarme Pero terminó por hacerme hablar su idioma Pensaría en mi mente Quiero que hables un poco más Me diría Luis Pues qué quieres que te diga Le preguntaría No lo sé Algo como tu nombre Me respondería Luis Pues Ahorita te lo digo Por el momento quiero que me lances un hechizo Un conjuro o lo que sea Le diría a Luis ¿Eh? ¿Para qué quieres que te haga algo así? Preguntaría a Luis desconcertada Tú solo hazlo Le diría a Luis algo agitado No quiero Yo soy tu ama y yo soy la que debe de dar las órdenes Diría Luis enfadada Supongo que tendré que provocarla Pensaría en mi mente ¿O acaso temes que no salga tu hechizo? ¿Piensas que explotará de nuevo verdad? Le diría mientras ponía una cara engreída ¿Qué acabas de decir? Diría Luis muy enfadada Si quieres demostrarme lo contrario Lánzame tu mejor hechizo Le diría mientras me ponía en pose para recibir el ataque Ya verás Te daré lo mejor que tengo Diría Luis enfadada Mientras comenzaba a conjurar su hechizo Por más bonito que sea este sueño Me tengo que despedir de él Ya me tardé un buen rato en regresar a casa Nadie me extraña ni nada Pero igual tengo que regresar Pensaría mientras cerraba mis ojos con fuerza Para recibir la explosión Luis comenzaría a levitar a un metro del suelo Y a esta le saldría un aura de color blanca Y sus ojos se pondrían del mismo color Al no sentir nada Abriría mis ojos para ver que estaba pasando Y vería a Luis en ese estado Esto no debería de pasar Se supone que tú Seía interrumpido Mientras esta levantaba su varita hacia el techo Y a la par de esto se iluminaría el cielo De un color verde esmeralda Técnicamente se trataba de una aurora boreal Al ver esto inmediatamente me asomaría por la ventana Y vería como desde muy lejos un portal Se abriría en el cielo Y de este caería algo Inmediatamente de que el objeto recién caído Desapareciera de mi vista El portal se cerraría Y la aurora boreal desaparecería Mientras tanto en ese lugar Se encontraría caminando un señor Que vivía por esa zona Vaya, pero que bonito espectáculo Diría el señor mientras veía la aurora boreal Igualmente vería que algo habría salido De una especie de portal proveniente De aquella aurora boreal Así correría unos metros Ya que lo que sea que había caído De ese portal habría caído cerca de él Así quedando en frente de aquel objeto Vaya, pero si es una espada Y de hecho muy bonita Diría el señor Supongo que me la llevaré Diría el señor para así cargarla Y llevársela Ya de regreso a la academia Después de haber visto eso Voltearía a ver a Lois La cual comenzaba a perder esa aura blanca Y ésta comenzaría a caer Rápidamente iría corriendo hacia ella Y antes de que tocara el suelo Me barrería para poder agarrarla Oye, estás No completaría mi frase Ya que vería que Lois se encontraba inconsciente Si la veo detalladamente Ella es muy linda Tendrá sus momentos tsunderes y todo Pero en serio es muy linda Diría con una leve sonrisa Mientras pasaba mi mano por su mejilla Si realmente estoy en otro mundo No me queda de otra más que quedarme aquí Ahora que lo pienso Todos o al menos la mayoría La molesta no se burlan de ella Diría mientras fruncía el señor Está decidido Me quedaré aquí con ella Seré su familiar y la protegeré a toda costa Diría mientras ponía una cara Sería pero con determinación Bueno, hasta aquí el primer capítulo De esta nueva teoría Como les dije Esto lo hago por pasatiempo Y para salir de la realidad unas horas Por lo que no se ven obligados A ver este fix Si no les gusta Antes de irme Quiero aclarar que no puse Imágenes de Saito Al momento de que hablo Ya sé que el canal Se llama Saito Fix Pero no tendría sentido Si pongo imágenes de él Ya que sería como ver a Saito Y Lois interactuando Así que mejor puse A Wave de Akame Gakil Ya que técnicamente Me parezco a él físicamente Pero bueno Sin nada más que aclarar Nos vemos hasta el siguiente capítulo A Wave de Akame Gakil